¡Venga chica, besitos! Stephanie Spin, señores, reveló una terrible enfermedad que tiene su niña y dice que está preparada porque su niña podría estar a los 5, 10 o 15 años. Dice, no importa, yo vivo un día a la vez. ¿Cuál es la enfermedad que tiene la hija menor de Stephanie Spin? Escúchelo. Si bien yo sé que hoy un síndrome ha entrado a mi casa, a mi lugar más sagrado de mi vida, como es uno de mis hijos, no sé si va a entrar corriendo a querer robármelo todo o si va a ir despacio y progresivamente atacando, porque esa es la particularidad de este síndrome. El síndrome de Rente es un trastorno genético, por ende la forma de identificarlo es genéticamente, hay que acceder y poder pagar un examen genético, ¿verdad? O llegar a los medios para poder tener un diagnóstico genético. Es como si hubiera un interruptor, ¿no es cierto?, para que tú y yo funcionemos y este interruptor no funciona para entender bien el resto que significa el sistema nervioso. Y por ende, cómo camina, mañana cómo habla, cómo respira, cómo se mueve, su parte motora, todo, todo lo que tú te imaginas que compromete el que una persona pueda existir, está comprometida en este síndrome. Hijo más grande, mi tema, mi Emi no va a hablar, ¿pero por qué no va a hablar? No sé si no va a hablar. El síndrome nos dice, lo que tiene la ñaña nos dice que el 90%, la gran mayoría de las niñas, no hablan, pero no sabemos qué va a pasar. Pero eso es lo que la mayoría de niñas que tienen esto les pasa. En la historia, en mi caso, Juan Carlos, no sabemos con este síndrome todas las afectaciones, si es que les va a dar todas o progresivamente. Algunos les dan tres meses y es prácticamente un acabose, y otros es progresivamente durante diez años, y a veces viven diez, a veces quince, a veces más, a veces uno. Y eso nos obliga a vivir un hoy. Hoy yo tengo a mi niña, hoy yo estoy feliz mientras hablo contigo, porque mi niña está durmiendo en el cuarto de al lado. Me siento agradecida, me siento bendecida, y creo que todos tenemos razones si están aquí hoy de estar agradecidos. No sé qué vaya a pasar mañana, porque con un diagnóstico y un síndrome así, no lo sé, pero hoy estoy feliz. Y en la familia te podría decir que lo estamos viviendo así. Estamos aprovechando día por día. Ahora los niños saben la condición de la ñaña. Con mi esposo hemos decidido vivir un día a la vez este camino, que supone, no te puedo explicar, la cantidad de esfuerzos. Dios mío, la verdad que para ser papá, yo como padre entiendo, yo estaría devastado con una noticia como esa. Me acaba de entender que es una enfermedad del sistema nervioso, que es como un clic, o sea que se puede prender y se apaga de repente. Y eso te incluye en la forma como caminas, que si hablas, que si no hablas, que si te mueves o no te mueves, y que puede pasar cualquier rato cuando se apague. Y por eso está viviendo un día a la vez. Yo realmente, Stephanie, voy a decirte siempre lo mejor. Hay que orar, hacer cadena de oración para tu niña, para esa bebé, porque ella es un angelito que tiene derecho a vivir. Y yo sé que Dios te va a escuchar tus ruegos, los ruego a todos nosotros, para que haya salud para tu bebé. No quiero imaginarme que vaya a pasar otra cosa, que no sea que esa niña crezca y saludable y llena de vida. Bueno, es un tema bastante complicado. Por ahí estuve revisando un poquito el síndrome que tiene la pequeña. Es un síndrome que no es común, que entre 10.000 niños le da, yo qué sé, a uno de cada 10.000 niños. Y justamente como lo explicaba, es un tema ya genético. Es algo que se escapa completamente de las manos. Tú obviamente traes a tus hijos al mundo con todo el deseo y el anhelo de verlos crecer, de estar hasta viejita con ellos, de que sean ellos quienes te despidan. Y en este caso, pues no, ya es algo que no depende ni del papá ni de la mamá. Es un tema simplemente genético. Ya nació con esta condición, con este síndrome, porque como lo han dicho, tiene que ver mucho con el sistema nervioso y que no permite que los niños se desarrollen. Y es algo que da en mayor cantidad, tengo entendido, en niñas. O sea, son más niñas, mujeres las que padecen este síndrome que los niños. Y no les permite desarrollarse de manera normal, como caminar, como hablar. Como lo decía justamente Stephanie Spinn, hay casos también en los que sí duran hasta, por ahí leía algo, casos fortitos que duren hasta los 45 años, que realmente sería lo máximo que se han visto que han durado personas con este síndrome. Pero en todo caso, las fuerzas del mundo para Stephanie Spinn, porque sin duda alguna, pues es una noticia dura para ella, para su familia. Y saber pues que va a tener que pasar todos estos años también 100% pendiente y al cuidado todo el tiempo de la pequeña, mientras ella pueda estar junto a nosotros. Porque como lo dijo, ella no va a poder tener las mismas capacidades y la misma motrosidad que un niño normal. Bueno, a diario, en los hospitales, en las calles, quizás hasta usted que está viendo el programa, se ha topado con las distintas miles y millones de enfermedades que se escapan de las manos, que ya simplemente están en la voluntad de Dios. Y da mucho más pesar cuando esa enfermedad la carga a alguien que recién empieza a vivir. El mensaje que deja Stephanie Spinn a través de este video es que disfrutes al máximo a tu hijo. Disfruta al máximo a tu familiar, a quien estés. Esa buena energía, esa buena actitud con la que tú lo vas a apoyar, lo vas a estar, quizás sea la medicina más confortable que el ser humano puede tener. La voluntad de Dios será la que se haga en el momento que tenga que hacerse y por ahora que el mensaje quede plasmado como ella lo quiso transmitir. Disfruta un día a la vez, disfruta los tuyos y disfruta el momento que estén con ti. Bueno, realmente enterarse para un padre a una edad tan corta que tu hijo sufre de este síndrome es realmente doloroso. No lo quiero decir lo único bueno porque no es bueno, pero sí es como que ya ella está alerta de que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. No es como que tengas a un bebé o que tengas un hijo y pase un accidente y obvio accidente se fue de este mundo. Ya ella sabe lo que pasa, lo que sucede y lo que podría pasar. Realmente los médicos y la ciencia están para eso, para dar resultados. Pero el único que tiene la última palabra es nuestro Creador Dios y Él sabrá hasta cuánto o qué tiempo tiene que vivir la pequeña. Nuestro abrazo de fuerza para Stephanie Spick y toda su familia. Llevámonos...